Hola chicos, en este video vamos a mostrar cómo leer valores de temperatura usando un sensor de temperatura de Dallas. Este sensor ya proporciona una biblioteca arduino. Las conexiones que hicieron son muy simples. Por ejemplo, conectamos el cable negro con el GND, el color azul con el pin 2 usando un pull-up 4.7K. Y finalmente el color azul con el pin 5V desde el plc de arduino. En el software, usando arduino IDE y la biblioteca de Dallas, podemos leer la temperatura cada 5 segundos. Como puedes ver, si agregamos el sensor usando nuestra propia mano como el modo de test, es fácil ver cómo la temperatura aumenta y aumenta. Espero que te guste el video, seguidnos y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.